Buenos días, Luis Alberto. Efectivamente, continúa la violencia y en la semana fueron en total seis cuerpos los que, seis asesinatos, perdón, los que tenemos aquí en la región, incluidos esos tres encobijados. Aquí en Guaymas se presentó también, sobre todo, focalizada en una colonia muy popular de aquí y conocida como El Rastro. Ahí también fueron tirados cuerpos encobijados, que es la nueva modalidad, digamos, que estamos viviendo aquí en la región. Cuerpos con virus de gracia que luego son arrojados a la vía pública. Ayer también asesinaron aquí en pleno centro de la ciudad, en la calle 23, a un joven cuyo padre había sido asesinado unos días pasados. Continuamos, Luis Alberto, con esta realidad en el municipio y un rotundo fracaso, hay que decirlo, de la estrategia de seguridad. Y pues desde el arribo del capitán Andrés Cano a la titularidad de seguridad pública, pues la violencia se ha incrementado. Esta semana el propio titular de seguridad pública, el comisario, en una entrevista, pues hizo algunos comentarios, pero destacó el reclamo, fíjate, que le hizo a la prensa, a los medios de comunicación, a quienes nos pidió que no transmitiéramos las notas de los ataques. Deberíamos esperar los boletines oficiales para dar la información, pues eso no fue bien tomado por la prensa. También comentarte que además de los asesinatos, pues esta semana también hubo una ola de robos a mano armada, intentos de secuestro y otros delitos que no eran muy comunes aquí en nuestra región. Y todo este clima de violencia, pues hay que decirlo, está provocando que ya algunas familias ya te están emigrando de nuestra ciudad, ¿no? Pues buscando obviamente mejores, mejores climas, mejores condiciones de vida. ¿Quiénes? A ver, ese dato. Bueno, bueno, yo tengo conocimiento de que es un tema ya muy generalizado, se comenta pues en las pláticas, en las reuniones de gente que dice, oye, hay que salir de aquí, hay que irlo de aquí. Y ya yo tengo casos específicos de conocidos, de gente de aquí de Guaymas que está saliendo de aquí y buscando, como te digo, ya sea en otras ciudades o en el propio extranjero. Y el motivo por el que se repite la gente es por el clima de violencia, sobre todo las familias que tienen hijos pequeños, no sé, es donde más se recrudece esa preocupación, ¿no? También, Luis Alberto, una cosa chusca que sucedió, que hubo mucha molestia, es que el ayuntamiento de Guaymas organizó una función de Vox este sábado pasado y la tituló como Guerra en el Puerto. Y pues una evidente falta pues de tacto, pues sí, por el clima de violencia. Así la puso, Guerra en el Puerto. Así se llamó la función de Vox, ya ves que se usa que le pongan un título a las funciones y le pusieron Guerra en el Puerto y pues es bastante, pues mucha falta de sensibilidad, ¿no? Para el ayuntamiento que era quien organizó esta pelea de Vox. Claro, Guerra en el Puerto, oye, pues... Pues el que estaba viviendo, pero otro tipo de guerra, no más que una guerra vocística, es una, pues una guerra en las calles con... Cuerpos encobijados, ataques, en fin, lo de toda la vida va en 75 asesinatos violentos en lo que va del año, ¿no? En Guaymas. 75 en lo que va del año, más estos seis en la semana, tres encobijados. Y el hecho de cuántas familias, me dices, que tú tienes conocimiento. Bueno, no tengo un número exacto. No tienes número exacto. No tengo un número exacto, pero sí familias ya retirándose aquí del puerto y... Bueno, sería bueno saber quién es, no más, para corroborar, pero... Sí, vamos a mandar esta información así. Delicado. Gracias, Pepe. Buenos días. Muchas gracias. Buenos días. Vaya. Que tenga excelente semana. Todos se queden en proyectopuente.com.mx, el portal de mayor impacto. Suscríbase o en YouTube a lo largo del día disfrute de nuestros videos, en Facebook Live, por todas partes. Que pase excelente semana. Dios lo bendiga. Dios nos bendiga.